Música Historia, cultura y tradición son enmarcadas en el primer mural de Ciudad Fernández ubicado en las paredes del puente vehicular. Música Después de tres largas semanas de elaboración, se concluyó tan importante obra del muralista Ulises Tenorio, quien señaló que con ello busca darle una identidad al municipio y tener una gran galería pública. Darle esa identidad al municipio, que es lo que quieren rescatar, y también para la gente, para que sea un lugar agradable para ellos. A mucha gente le agrada porque pasan y nos saludan y están contentos con el trabajo, porque le da vida al lugar. Y de esa manera se dice que es una galería pública, porque la gente lo tiene a su disposición a la hora que quieran acercarse e incluso a tomarse fotos. Señaló que en breve se comenzará con el segundo mural, el cual estará dedicado al ejido más próspero de todo el municipio de Ciudad Fernández, donde la protagonista será la diversidad que existe en todo el refugio. Sí, en el proyecto estaban los dos murales, en el muro poniente, es otra imagen. De aquel lado va más representado a la productividad del refugio, de todo lo que aporta el refugio en cuestión de los productos del chile, jitomate, el maíz, la naranja también, va una imagen de un naranjero como tema principal en el centro y alrededor pues algunas imágenes de pájaros, de naturaleza y eso es lo que va a representar el otro mural, la diversidad de naturaleza y productividad de la región. Ulises Tenorio puntualizó que el mural está hecho para la gente, toda vez que una imagen habla más que mil palabras. Para la gente de la zona, para que tengan una base, una pequeña imagen de lo que es la historia de la región de Ciudad Fernández, que sepan apreciarlo, cuidarlo sobre todo también. Finalmente, agradeció a todo el equipo que colaboró en la realización del mural e invitó a toda la ciudadanía a disfrutar de la obra y cuidarla para que perdure por mucho tiempo. Con información de Estefania Flores para Noticieros Cable y RB, Ana Ramos.